Con motivo de celebración por los primeros mil suscriptores, quiero contarles la historia de la persona que inspiró al canal Historias Precolombinas. Este iba a ser el primer video del canal, pero decidí esperar para una ocasión especial. Esta es la historia de Juanita, también conocida como la niña de los hielos o la dama de Ampato. Juanita es una momia natural que quedó atrapada en el tiempo, desde el día de su sacrificio hasta su descubrimiento, 500 años después. Esta es la historia de una representante de la cultura inca, que gracias al hielo logró llegar hasta los tiempos modernos. Para contar esta historia, debemos remontarnos al 8 de septiembre del año 1995 y ubicarnos en la zona de los volcanes nevados de Arequipa en Perú. Los descubridores fueron dos hombres, el arqueólogo de montaña estadounidense Johan Reinhardt y el andinista peruano Miguel Zárate, quienes estaban haciendo una expedición en el volcán Ampato, a 6.290 metros sobre el nivel del mar. Los compañeros habían ido al inhóspito Ampato para estudiar de cerca los daños que había hecho la erupción del Sabancaya. Jamás se imaginarían que el calor producido por la erupción del Sabancaya derretiría los hielos del Ampato y dejaría ante sus ojos un misterioso bulto. Asombrados y curiosos, los compañeros fueron hasta donde se encontraba aquello. Para su sorpresa, encontraron una roca de hielo que envolvía un cuerpo. Se trataba de una joven casi perfectamente conservada. La momia estaba envuelta en un manto fino de colores brillantes y en su cabeza llevaba un gorro hecho de plumas de color rojo. Junto a ella había hojas de coca, alimentos, estatuillas de oro y objetos de cerámica. Sacarla de allí, junto con todos los objetos que la rodeaban, les costó muchísimo, pero los hombres lograron hacerlo. ¿Quién era ella y por qué estaba en ese lugar tan remoto? Lo descubrirían muy pronto. Tras el hallazgo de estos caballeros, los restos de la joven fueron llevados hasta Maryland, en Estados Unidos. Y después de varios estudios realizados por un equipo de científicos, El mundo pudo saber que la momia era una doncella de 13 o 14 años de edad, que fue sacrificada en un ritual religioso entre los años 1440 y 1450, época del reinado del reconocido Pachacútec Inca Yupanqui. Los científicos también dieron otros datos interesantes sobre esta doncella encontrada en la nieve. Su estatura es de 1 metro con 58 centímetros, de con textura esbelta y belleza notable. Además, gozaba de muy buena salud, puesto que no tenía ninguna enfermedad. La joven poseía una dentadura perfecta, como también huesos sanos y fuertes. Su nutrición había sido buena y saludable. La dieta inicial de la niña era la tradicional inca de la época, a base de papas y otros vegetales. Pero un año antes de su fallecimiento, le fue cambiada su alimentación y comenzó a comer proteína animal y maíz, al igual que grandes cantidades de coca, chicha y alcohol. Gracias a este hallazgo, los investigadores llegaron a la conclusión de que la joven habría pertenecido a una familia noble proveniente del Cusco. La posición en la que fue encontrada también tenía mucho para decir. La doncella sostenía su propio cordón umbilical, que probablemente se guardó desde que nació para que la acompañase en el momento de su sacrificio. Este hallazgo es muy importante, ya que podría indicar que la joven habría sido seleccionada como ofrenda, inclusive antes de nacer. Su nombre real jamás lo sabremos, pero la momia fue bautizada como Juanita y causó gran sensación en el mundo, gracias a su casi perfecta conservación. En el año 1996, durante mayo y junio, Juanita fue exhibida en la sede del National Geographic Society en Estados Unidos. Se considera el ser humano mejor conservado de las Américas e inclusive del mundo. El clima gélido de las montañas peruanas lograron que Juanita quedara completamente congelada y atrapada en el tiempo. Su cabello negro, su piel y sus prendas de vestir estaban casi igual a pesar de que habían pasado 500 años desde su sacrificio. La túnica de color rojo que vestía, la piel de llama y sus zapatitos de lana de alpaca quedaron intactos a pesar de medio milenio. Hasta ahora se sabían muchas cosas, pero ¿qué hacía ella en ese lugar tan remoto? Juanita habría sido acompañada por sacerdotes incas a las montañas de los Andes antes de ser sacrificada como parte del rito conocido como la Capacocha. Ritual en donde se le ofrecían a los dioses, a los niños y niñas más sanos y fuertes de todo el imperio. De esta manera, se buscaba apaciguar la furia de los dioses ante un desastre natural, el cese de la fuerte actividad volcánica o para garantizar una buena cosecha. Según las teorías, la niña habría sido sacrificada por ser una joven al servicio del dios Sol, es decir, era una persona que no era dueña de su vida. También se cree que fue ofrecida al dios Huiracocha para que detuviese la furia del volcán Sabancaya, que entró en erupción en el año 1450 aproximadamente. Los científicos revelaron que la causa de su fallecimiento se debió a un contundente golpe en la cabeza, realizado posiblemente con una herramienta llamada macana. La joven se encontraría de rodillas cuando le fue propinado el golpe de gracia. Esta era una técnica muy común en los sacrificios infantiles de la época. Sin embargo, lejos de ser un acontecimiento triste para una familia de aquellos tiempos, era un verdadero honor que su hijo fuera seleccionado para este ritual. Luego de los análisis científicos, Juanita fue llevada de regreso a su tierra, y hasta ahora reposa dentro de un congelador especial protegido del medio ambiente. Este contenedor es una cámara de vidrio cerrada al vacío, el cual se encuentra perfectamente iluminado y climatizado a menos 19 grados centígrados, tratando de replicar el clima y la iluminación del volcán Ampato. Juanita se encuentra en el Museo Santuario de Altura del Sur Andino, en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Los objetos que se encontraron con ella también están expuestos allí. La dama de Ampato fue declarada por Perú como Patrimonio Cultural de la Nación, por su gran valor histórico, y puede ser visitada por todo aquel que quiera conocerla. Juanita es uno de los atractivos arqueológicos más importantes del país, y una parada obligatoria si te encuentras cerca de la ciudad de Arequipa. Como dato curioso, un mes después de haber encontrado el cuerpo de Juanita, el antropólogo Johan Reinhardt regresó de nuevo al volcán Ampato, esta vez acompañado por un grupo de expertos, y encontraron dos momias más, un niño y una niña, que se cree que fueron acompañantes de Juanita. Un tiempo después se encontraron 13 momias infantiles por los alrededores del lugar. Todas estas momias se pueden visitar en el mismo museo. La Niña de los Hielos, aquella jovencita que estuvo sentada por más de 500 años en las frías montañas del Perú, se encuentra hoy en un museo. Envuelta con las finas prendas que usó hasta el último día en que vivió, y con las que fue ofrecida a los dioses. Juanita no solo logró ser motivo de honor para su familia al ser escogida para un ritual tan importante dentro de su sociedad y su época, sino que además y sin saberlo, se convirtió en una representante histórica de la cultura inca para siempre. Juanita no solo Gracias por ver el video.